Música 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 Tu amor es mi, ti, todo por ti, vaya mejor, todo lo he perdido, luchando por tu amor Con la semilla del pasado, tu amor se ha cambiado, la fuerza que cantas Con la semilla del pasado, tu amor se ha cambiado, la fuerza que cantas Dímelo, tú dices que rega, ve, 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 oiga el cajero, ve, ve El nacido, nacido La pura esencia La pura esencia No es mi vida Y en el pasado Nuestro amor Se acabó Después se llamó No es mi vida No es mi vida Y en el pasado Nuestro amor Se acabó Esa que está en el mundo ¡Tú sí, Dios! ¡Ey! ¡Puede, gente! ¡Que a ti no que me desnude! ¡Aquí te asiste! ¡La mano! ¡La mano se rica! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se rica! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se rica! ¿Cómo se llama tu grupo? Uy, uy, �enaכלé No te pido enamorar mi mundo a verdad Pero que no me empañaré Y que el amor que se enseña en el dolor No se va a hacerte sufrir ¡Eso! ¡Prometí! ¡Prometí no enamorarme nunca más! ¡Pero me enamoré de la vida sin vida! ¡Ey! 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 ¡Yupo de la casa quemada! ¡Prometí no enamorarme nunca más de hoy! ¡Pero me enamoré! El amor es que sufriendo por su amor, se va a hacer, se voy a hacer, se sufriendo por su amor. Me enamoré, me enamoré, me sufren los ojos, me doy a ser, me doy a ser, y yo sufriendo, por su amor. Me enamoré, me enamoré, me estoy sufriendo, por su amor, me voy a ser, me voy a ser, me estoy sufriendo, por su amor. Me enamoré, me enamoré, me estoy sufriendo, por su amor, me voy a ser, me voy a ser, me estoy sufriendo, por su amor. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, 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 me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Y a mí me ha quedado de todo, y el no. Y el que empezará, seguiré amando a mí. Y el que empezará, jamás, jamás solitaré. Y el que empezará, jamás solitaré.